La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León acusó este miércoles que a distintas instituciones estatales no les han pagado la primera quincena de noviembre por instrucciones del gobernador Samuel García. A través de un comunicado conjunto, la Fiscalía detalló que el Congreso de Nuevo León, el Poder Judicial del Estado, la Fiscalía General de Justicia, la Auditoría Superior, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, no ha recibido el depósito de nómina. Las instituciones aquí representadas hacemos de su conocimiento que en un acto sin precedentes, el Gobierno del Estado de Nuevo León, por instrucciones de Samuel Alejandro García Sepúlveda, detuvo el depósito de los recursos económicos necesarios para el pago de la nómina correspondiente a la primera quincena de noviembre del presente año, afectando con esta decisión a más de 7.000 empleados. Se lee en el documento, «Lamentamos profundamente que con esta decisión de revanchas políticas se vean afectadas miles de familias de padres y madres servidoras públicas, que, como toda persona trabajadora, dependen de su salario para llevar el sustento a sus hogares y sacar adelante a sus hijas e hijos», agregó. Además, exigió al gobernador que cumpla con carácter urgente con el depósito para cubrir el pago de las personas adscritas a las mencionadas dependencias e instituciones.